ah le voy a hacer un regalito a esta piña si, ah nos va a regalar esa piña, le voy a regalar esa piña y esa guanábana como va a ser? si para que la licor ni hagan un jugo, bueno guario por eso se le va a agradecer pero muchas gracias por eso, le voy a colar un cafecito, ah nos va a colar un chino de café? si le voy a colar un cafecito, ah pues está bien bueno mi gente, ahí el señor guario nos trae el café muchas gracias guario hola que tal mi gente del campo, nos encontramos en un nuevo video el cual estamos caminando rumbo a la cenea vamos a estar visitando un amigo el cual se llama guario ya ustedes saben, no olviden suscribirse y darle a la campanita y a todas esas personas los cuales comenten en este nuevo video mándennos de que país nos visitan y su nombre para así estar saludándonos en el nuevo video muchas bendiciones para todos, síganme y y y y y mi gente del campo y aquí nos acabamos de encontrar con una mata de vieja todas esas personas los cuales viven aquí en el campo saben para que se utiliza esta mata esta mata hecha una semillita el cual se utiliza para cocinar eso le da un color mucho color a lo que es la carne y el arroz y un sabor único una mata de palma, hay muchas iguas ahí bueno mi gente del campo y aquí nos encontramos con el señor guario el cual nos va a estar contando un poquito de su historia guario cuánto año usted tiene yo tengo 54 años 54 años y y y cuánto tiene viviendo aquí en el campo bueno tengo todo 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 el año todo entero ya aquí usted tiene una vida aquí en el campo usted nacido y criado de aquí del campo yo nacido y criado aquí en el campo todo el tiempo y usted tiene hijo guario yo no tengo hijo no no tiene hijo y usted se ha casado alguna vez no me ha casado pero pienso casarme si Dios quiere con la fe de Dios usted nunca se ha casado guario no no y por qué ah porque bueno todo se le ha puesto difícil se le ha puesto difícil si claro que si no guario pero ya usted tiene 54 años ya usted tiene que ir buscando la manera de casarse si guario y a que usted se dedica aquí en el campo a la agricultura usted es agricultor agricultor si ok y que tiempo usted dura guario para cosechar los frutos bueno los frutos menores a veces como cosas así de habichuelas eso es lo más que se le da de 45 días y los otros se le da de a un mes y a dos meses para poder cosechar y a nueve meses y a ocho meses de acuerdo así con el fruto que uno siembra depende y que tipo de frutos que más usted cultiva bueno la yuca y el guandule y que tiempo dura la yuca para uno cultivarla bueno la yuca hasta un año uno quiera darle un año hasta un año ya en un año usted está comiendo de eso de la yuca verdad la bichuela se le da 45 días ah pero está bastante rápido la bichuela la bichuela si eso es lo primero que está si 45 días se le da la bichuela y los guandules no los guandules no los guandules uno le da el año un año pues hay que darle el año ok si guario y de que usted se alimenta aquí en el campo mayormente bueno yo como siempre mis víveres siempre mis yuca siempre mis guandules y la comida la compro con los cuartos usted usted no recibe alguna ayuda del gobierno algún político alguna persona que lo ayude la tarjeta pero ahora mismo la tarjeta está como todo efectuosa a veces consigo un mes de comida a veces me dejan dos meses atrasado así como va a ser la tarjeta no le están dando usted está recibiendo la tarjeta hay veces que la recibo a veces un mes y a veces me dejan dos meses y esos dos meses cuando voy a cobrar no la consigo la comida como va a ser no consigo la comida y que tiempo le dura los alimentos el cual usted recibe recibe bueno lo malo que me dura en el mes un mes el mes ok guario usted dura que tiempo usted se toma para usted visitar el pueblo bueno a veces yo voy semanal y a veces voy quincenal usted va quincenal guario pero el río le queda bastante cerca a usted usted va mucho al río al río sí porque allá me baño en el río en el río que usted se baña el agua en el río ok guario hábleme un poquito de su casita vemos que su casita está como un poquito deteriorada esa casa está en malas condiciones esa casa ahí cuando llueve yo tengo que estar secando agua con el trapo y el síntoma y el síntoma podrío que el síntoma sirve y la tabla fíjense en las condiciones que está que la tabla no sirve que tanto a podría en malas condiciones esa casa cuando llueve usted se moja guario me mojo cuando llueve sí guau cómo va a ser si me mojo cuando llueve sí y la luz guario usted tiene luz no luz no tengo no no tiene luz no tengo luz no cómo va a ser y por qué porque se me pone difícil para traer la luz aquí cómo va a ser no se me pone difícil la luz para traerla aquí porque es demasiado lejos para y es difícil para yo comprar el alambre guau por el recurso no tiene recurso y entonces con qué usted se alumbra guario yo tengo una lamparita con esa lamparita yo me aluso con con lámpara con una lámpara de gas exactamente con gas y cuando se le acaba el gas bueno compro vela con vela cómo va a ser guario sí no pues lo que vamos a hacer si hay algún voluntario para ver cómo le hacemos la ayuda a guario de reponer su casita y ellos venden unos paneles solar unos paneles que se cargan con el sol ajá sí que eso le permite tener la luz para ver cómo lo ayudamos guario que usted dice guario si usted nos muestra un poquito de de los animales aquí en el campo usted tiene como muchas gallinas tengo unos cuantos pollitos si aquí hay unas cuantas gallinas tengo una gata tengo un animal de caballo jajaja 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 tiene sus gatitos ahí jajaja hay muchos ratones por aquí no hasta ahora mismo aquí como tengo la gata jajaja 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 y el señor guario nos acaba de regalar mirenlo ahí guanábana y piña bueno mi gente y el señor guario prendiendo su fogoncito guario pero la cocina cuando llueve se moja guario se moja la cocina contrales guario no pero yo sé que van a aparecer muchos voluntarios que van a estar dispuestos a ayudarlos guario eso es lo que yo quiero que me ayude ese es el propósito la meta es esa de poder ayudar a toda esa persona necesitada nos vamos a estar ayudando con dios mediante eso porque yo quiero que me ayude señor guario mire usted tiene su vino maduro guario ahí un segundo vino ahí tú sí ahí pero no está como muy bueno no ah sí le voy a dar para que se lleven una parte ah el piñeito sí para que hagan para que hagan jugo para que hagan su jugo está bien guario vamos a hacer un jugo de piña con guineo bien la cosa sí bueno mi gente ahí señor guario nos trae el café muchas gracias guario el café del campo café único café único bueno mi gente le vamos a estar mostrando de cómo vive el señor guario la casita realmente está bastante deteriorada y estaba lloviendo y en verdad cae mucha gotera por dentro vamos a ayudar al señor guario y i i i i i i i ¡Ah, curo! ¿Y esta grama, guardia? ¿Usted duró? ¿Qué tiempo duró esta grama para andar en el patio entero mayormente? ¿Y esta mata de qué? Una mata de Javilla extranjera. Esta mata da mucha sombra. Javilla extranjera. Javilla extranjera. Esta mata se puede sembrar en los parques porque da mucha sombra. Bueno, y aquí tenemos el jovencito Elio, el cual nos está preparando la piña para llevarla. La señora piña es la que nos regaló el guardia. Elio, el cual nos regaló el guardia. Elio, el cual nos regaló el guardia. Ven a la caridad. Estudiante parte de la barra para los pavos.